Yo creo que algún día Se hará espina, se hará rosa Y se hará luz la duda Y el hambre se hará paz Yo creo que algún día se morirá La muerte y será la moneda De amor y de verdad Ese día el hombre será de color alma Y el odio arrepentido querrá volverse amor Los niños tendrán risa Los hombres tendrán paz Dios se volverá hombre Y así se quedará Dios se volverá hombre Y así se quedará Ese día el hombre será de color alma Y el odio arrepentido querrá volverse amor Los niños tendrán risa Los hombres tendrán paz Dios se volverá hombre Y así se quedará Dios se volverá hombre Y así se quedará, y así se quedará.